Necesito que estén también todos los hinchas de Boca conmigo, loco. Es así como tiene que ser. Ay, mirá quién viene ahí. Ay, Dios mío, la gota que faltaba a la frutilla del postre. El tiburón, papá. 3-1. El 9 del 12 del 2017. Estás contento, Almirón. Este pibe tiene más alegrías ahora porque no le puede ganar a Bele, maestro. Este era el Boca que tenía que ganar los 10 partidos pendientes y río el perder todo para que ustedes hagan campeones. Se me ríe el culo. Así de esta manera, hoy Almirón entregaste contra Arsenal al Rosquete. Se me ríe el culo, boludo.